Por más que intentes huir y cuando hables de mí Dijas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Donde estés Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Donde estés Donde estés 4 15 18 Gracias.